A la 1, a las 2... ¡Eeeh! Muy bien. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Vamos a ver las instalaciones de la pileta. Acá está el camping, los tilos. ¿Para mis dos chicos? ¿Dónde están los nenes? ¿Los chicos? ¿Las criaturas acá? Claro, pero hay un malentendido, capaz que no lo viste en la página de Facebook. Es para menores de 12 años la pileta. No, por eso. Este es el del medio, me cumple 12 hoy. Y es más chiquito, de 8. Está tatuado el nene de 8. Me lo esclacharon los compañeros de la metalúrgica. ¿Qué es eso? Ahí viene, ahí quería llegar. Tate pillo de que no se te salga del predio. A Joaquincito. El comprimido antes que la botellita. Cada 2 horas. Si no este, pira. Escuchame Juan. Están como un poco más desarrollados de lo común y me parece que van a como asustar a los nenes. Pero parecen más grandes que los otros. Pará, pará. ¡Ey, ey, ey! ¡Joaquincito! ¡La astilla, la astilla! Escuchame negro, yo no los puedo tener acá. Tanta que hayas venido acá atrás de tus nenes, pero me parece que no son los correctos. Está sonando. Y los comprimidos. Dale, dale. Que no mueren los pibes. Sonando. Vamos, vamos. ¿A qué hora se pone esto? Está con una glana acá, ¿ah? Mira. ... ... Gracias.